que onda amigos de youtube ya estamos aquí en lo que es el gun game presiona aquí en la pantalla en cualquier lado para poder regresar a lo que es la primera parte y si no pues aquí a disfrutar la segunda parte bueno aquí estamos también con mr gaming tech lo estamos haciendo de corrido acá para que disfruten lo que es la narración de este gun game también igual que hicimos con el free for all si lo quieren ir a ver otra vez el link abajo antes que empiece este bueno aquí empezamos 4,3,2,1 y otra vez encontramos a mr gaming tech en la parte superior de la pantalla a mi me encuentran en la parte de abajo y aquí es un poquito más chévere ver quien va ganando porque hay una como tipo moneda a su mano izquierda y ahí puede haber número 1 y número 2 y eso les voy a ir diciendo indicando quien va en primer y segundo lugar bueno aquí está mr gaming tech bueno amigos como pueden ver aquí empecé ganando y creo que ya me mató una vez vamos igual vamos uno a uno pienso que las primeras armas si no me equivoco bueno expliquemosle al público cómo funciona este juego porque a mí a mí la verdad nunca había encontrado este juego yo a este juego no sé si existía en modern warfare 2 no sé si tú sabes no sé nunca jugué en modern warfare 2 bueno no sabemos los dos casi nunca jugamos modern warfare 2 yo he jugado un par de veces solo online pero este juego se basa en puede jugarlo uno contra uno lo puede jugar entre amigos y dan 20 armas de empezando desde la de la pistola normal la mala la más sencilla hasta las machine guns sub machine llega hasta gran a lo que son launchers que son misiles y cosas así hasta lo que ya es el ballistic knife que es lo creo que es una de las armas más difíciles de manejar aquí en lo que es call of duty para jugar en contra para jugar en contra entonces se pone muy bueno y cada vez que mates a tu oponente va subiendo de categoría de arma o si te acuchilla tu oponente bajas un nivel de arma entonces si ya estabas en un nivel y te acuchilla se llama humillar y ya te bajas de nivel aquí varias veces nos humillamos entre nosotros para bajarnos de nivel estuvo super bien y como juegan acá ya mister gaming tech me ve una gran ventaja también abajo pueden ver a que nivel de arma llevan si ven en la parte de mister gaming tech dice 12 de 20 vaya él y yo todavía estoy de 2 de 20 entonces también acá vamos a ver que tiene que opinar mister gaming tech bueno amigos como les decía este juego como decía mister amigo ustedes seguir pasando en armas las primeras 12 13 armas se me hicieron un poco fácil avanzar y mi pesadilla como les había dicho en el video anterior es cuando llego a este al sniper es completamente como pueden ver mira ahí lo tengo a la par y no puedo matarlo aquí lo voy a humillar y ya lo va ahí lo bajo de arma entonces ya como ven mister gaming tech regresa a esa arma que ya no sé cuál es me vuelve a matar super rápido pero y aquí regreso otra vez al sniper y creo que aquí pasé por mucho tiempo hasta que mister amigo tech me alcanzó porque yo me era enfrente y no podía matarlo se me hace de verdad completamente muy difícil ocupar el sniper no sé a ti como te hace ocupar para mí el sniper como les digo yo creo que es una de las armas con que de verdad uno tiene que practicar y perfeccionar porque es un arte súper difícil la verdad porque es un solo tiro matas a tu oponente pero así como es un solo tiro tienes que tener un cálculo perfecto entonces yo también tuve un poquito de traba para poder matarlo ya cuando llegué a ese nivel de sniper pero como vemos acá el lleva 14 de 20 y yo ya voy 4 de 20 entonces todavía me tiene 10 armas de distancia ahorita voy por la shotgun yo él está trabado todavía en lo que es y ahí está campeando y lo lo logro matar nos están cayendo tex pero aquí todo en vivo narrando este juego para que ustedes lo disfruten me siento locutor de de fútbol de fútbol pero es de guerra locutor de guerra tendría que ser este como pueden ver como decía mi amigo tex sigo aquí con el sniper sigo yo levantando de nivel ya voy 7 de 20 a un mille 15 muy hoy yo creo que él me humilló ya de tan desesperado que no podemos dar con el sniper que ya cualquier cosa me vuelve a humillar me vuelve a bajar de nivel y voy en ahora en la quinta como vieron eso es lo bueno de este juego que no importa en qué nivel vaya de armas y la otra persona es lo suficientemente ágil de salirte por detrás puede llegarte a primer nivel de nuevo con la primera arma se pone súper bueno estas competencias a yo lo humilló a él ahí entonces y la verdad pues disfruté disfrutamos mucho este juego nos estuvimos huyendo hasta el si ya no la verdad si les recomiendo este juego es muy muy bueno si el el can game encontrarlo a un poquito difícil pero si tienen la paciencia lo pueden encontrar ahí jugar contra amigos a no sé si lo puedes jugar contra la computadora no creo pero a la verdad que jugarlo entre amigos lo más chévere que hay como ven ahí ya mister gaming te campeando su poco ya desesperado con su con sus lo tengo que aceptar yo este no soy campero porque no soy bueno ni para campear yo no soy bueno jugando blancos pero tengo que aceptar en este juego cuando agarré el sniper tuve que campear porque no podía de otra manera y creo que no hubiera podido pasar creo que me hubiera alcanzado mister amigo tec y yo hubiera seguido como pueden ver sigo con el primer sniper la verdad ni me acuerdo cómo fue que maté por primera vez con el sniper tuve que haber sido suerte porque yo puedo pasar horas y no puedo matar uno tan solo con el sniper vamos 14 a 20 yo ya voy 9 a 20 he ido subiendo de nivel y nos tardamos casi 25 minutos para terminar este juego porque si se pone bastante difícil entre humillada y la traba de ahí de la del sniper que se hace muy difícil bueno lo que dice que con el reto que les había dicho que íbamos a tener con el smoky sólo va a ser a un solo juego no va a ser con gang en sólo va a ser a un solo juego un free for all si él llegar a aceptar ustedes como le digo ustedes van a escoger las armas y aquí me encuentro de una manera campeando y me estaba dando mucha risa porque me miraba pasar y no podía y creo que cuando me moví me mató algo así fue no me acuerdo creo que vamos a empezar aquí lo que es a lo del reto me imagino que si gana smoky él va a retar a otra persona y vamos a ver que tanta gente vamos a poco a poco aquí metiendo y todos los vamos aquí a transmitir aquí mister gaming texto aquí le va la oportunidad de aparecer aquí en el canal creo que va a ser una buena manera de una buena manera si ustedes creen que me pueden ganar a mí o a smoky que es bien fácil ganarnos a nosotros no creo que va a ser muy difícil pero vamos a ver cómo podemos trabajar la idea de poder hacer retos en nuestro canal para que puedan aparecer ustedes aquí como ven acá los mapas son un poco más cerrados en gang game no está tan abierto ven que hay barricadas y habíamos prometido no subir a las segundas plantas entonces por eso ven que solo no no hemos subido segundas plantas todavía y ahí está mister gaming tec todavía campeando aquí es donde te digo que estaba yo te maté se ve que me campeó como media hora y es muy muy difícil para mí creo que este es el segundo ya verdad el segundo es night a esto ya creo que el primero pero está en 14 se le hace muy difícil que la verdad es muy muy difícil y que va la segunda planta el campero tuve que como les dije este tomar recursos extras para poder matar con romper regla realmente ya era mucho tiempo y creo que él ya iba alcanzando me le quedaba una arma y tuve que subir y pues matarlo y ahí voy con mi segundo sniper y pasé rápido y pasó rápido creo que fue una es que ese sniper se recarga rápido se recarga rápido entonces no es tan difícil el primer sniper toma tiempo para recargar entonces por eso es más difícil y aquí como ven yo ya estoy en el sniper él ya está en los misiles ahora es un reto súper difícil porque él con un solo me puede matar y yo tengo que campearlo un ratito para ver si lo puedo lograr alcanzar y se me vuelve bien difícil ahí me volvió matar y él va subiendo de tipo de launchers con este se llama como se llama esta máquina ley que son algo así también se me hizo un poco difícil no entendía cómo era así que como que es pegando al suelo despegando al suelo o a corta distancia a la persona pero es más al suelo ahí traté yo de esconderme adentro de salud de esa casita y para ver si lo cansaba y él me tiró un misil adentro o no humillada soy ya va ya bajé de nivel otra vez acá me quitaron el sniper aquí es donde sí donde te humillé esa arma toma un mundo encargar yo me estaba desesperando yo sentía que ya me mataba con una granada pero las al machine pues los armas más comunes que ocupa uno para matar o machina entonces se me hizo fácil matarlo ahí y ahí vamos otra vez con el sniper él con él sí creo que es el china ley ese tipo me cuesta estaba campeando mister amigo tec también que no diga que no que estaba en la esquina dando la espalda a la pared ahí yo campea y ahí lo adelanté bastante porque campea y un buen ratito por desesperado me mató porque salía él me encontró donde me estaba campeando yo pero se me estaba haciendo bien difícil ese primer sniper es súper complicado y él ya van la penúltima arma como ven más 19 a 20 y tengo que confesar que para esta arma no 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 me cuesta ocupar este tipo de es como un lanzagranadas de verdad no no me cuesta mucho así que no me tardé mucho en avanzar yo lo logré matar con el sniper ahí que no sé ni cómo como les digo y les repito si quieren disfrutar esta partida vean una parte a la parte de arriba después vuelvan a repetir el vídeo y verán la parte de abajo para de verdad disfrutarlo porque si sé que es un poquito confuso estar viendo las dos pantallas a la misma vez y aquí estamos ya en la última que si ustedes saben este en este tipo de cuchillo es bien difícil ocupar hay que tener una gran práctica se me hizo difícil ahí ya estaba como preocupándome yo porque él ya estaba en los misiles y yo con este cuchillo era muy fácil que él se me acercara así que tuve que poner otro táctica ya voy 19 a de 20 entonces estamos a una yo estoy a una arma de la de la última y él ya está en la última última no aquí ya se pone súper súper bien aquí se los dejo sin nada de cortes para que disfruten esta última parte se pone muy muy buena yo igualmente muy nervioso porque la flecha a donde pega y queda entonces él puede siempre correr entonces yo también estaba muy preocupado porque él tiene mucho más agilidad por porque sólo anda sus dos cuchillitos es mucho más rápido tratando de moverme bastante sin poder querer querer morir y aquí mister bien y fue la parte clave que fue la táctica que ocupe dije lo tengo que regresar una arma para poder tener más tiempo y yo de poder matarlo con el cuchillo y es por eso que creo que pude ganar y aquí ya viene lo que es ya al final yo traté de ocupar la táctica incorrecta que fue a cuchillarlo y fue la súper mal porque él tenía la ventaja y él me logra matar con el balístico knife sobre él gana el segundo reto también entonces aquí ya vamos la última muerte él me encuentra de frente y para él súper fácil alinear ahí y matar bueno creo que en resumido mister amigo te ha perdido su táctica 20 17 fueron las muertes y ahí estamos todos bueno amigos espero les haya gustado cualquier pregunta que tengan de los retos háganmela saber en facebook y aquí les queda el link abajo y como siempre les decimos suscriban se comenten recomienden los dos canales y solamente eso yo lo voy a retar ya con nuestra propia arma y lo pueden esperar en mi canal a mí ser gaming tec a ver si acepta nos vemos con eso sin el gamer ya lo eres te cuidan y adiós